Atención, va a efectuar su paso un tren sin parada. No coloquen las vías y no se aproximen al borde adelante. Atención, a train is going to approach without stopping. Do not cross the tracks and stay away from the edge of the platform. Vía 5 Atención, a train is going to approach without stopping.